Bien, explicado cada uno de los planes que tenemos dentro de la membresía tributaria, vamos a ver cómo ingresar a cada uno de los cursos y cómo hacer las descargas de los materiales, modelos que tenemos dentro de nuestra plataforma. Claro está que para eso hay que estar alogueado con nuestros accesos que ya previamente hemos obtenido. Vamos a ver a los cursos. Dentro de ello tenemos diferentes cursos, como ya se le explicó anteriormente. Por ejemplo, vamos a ver el tema de los cursos de tributación. Entonces es súper sencillo ahora con el tema de nuestra nueva plataforma que tenemos organizado de manera ordenada lo que corresponde pues a los cursos dentro de nuestra plataforma. Bien, quiero ver por ejemplo el curso de casos prácticos código tributario. Voy a ingresar, le doy un clic, entonces me va a llevar directamente a cada uno de los capítulos que tenemos dentro de nuestra plataforma. Y recordemos que los capítulos están de abajo hacia arriba. Por ejemplo, capítulo número 1, capítulo número 2, capítulo número 4, 5, 6 y así vamos a revisar. Por ejemplo, yo quiero ingresar a este capítulo número 1 del 173, numeral 1, que es la infracción tipificada dentro de nuestro código tributario. Entonces ya estoy dentro del curso. Y como se dan cuenta... ¿Cómo están? ¿Qué tal amigos y amigas? Ahí estamos y como se dan cuenta, en la parte de la mano derecha, si yo le doy un clic, me lleva al segundo capítulo. Entonces simplemente digo, bueno, ya quiero pasar al segundo capítulo, me voy acá y me va a llevar al segundo capítulo. Ahí estoy viendo ya el segundo capítulo y dice, segundo capítulo 173, numeral 3 del código tributario. Bien amigos, continuo. Ok, luego quiero regresar al capítulo 1 también. Entonces estoy dentro del mismo curso y así voy avanzando dentro de nuestra plataforma. Yo sé que a veces como es una plataforma nueva, los amigos socios se terminan perdiendo, pero esa es la manera como se ingresa. Voy a ver otro de tributación para ver la estructura. Todos los cursos están diseñados de esa manera. Por ejemplo, fíjale si una resolución de terminación esto. Creo que aquí solamente hay un capítulo. Bueno, hay dos capítulos. Hay dos capítulos, el de acá, ingreso. Son cursos que están dentro de nuestra plataforma que pueden ingresar todos los amigos que tienen nuestra membresía. Tal cual, ahí tenemos entonces igual. Ahora yo quiero, por ejemplo, ingresar al tema de las descargas. Anteriormente nuestra plataforma tenía una complejidad, por decirlo, en la descarga. Y muchos de los amigos miembros se terminaban perdiéndose. No, decían, no, es que no puedo descargarlo. Por ejemplo, yo quiero ingresar al tema de lo que corresponde. Mi membresía, por ejemplo, me da para descargar el modelo de escrito civil. Bien, me voy a descargar. Me va a llevar directamente a la plataforma. Ya no me va a sacar, como antes lo llevaba, directamente a otro servidor. Y todo el problema, a veces ahí se terminaban perdiendo. Entonces, ya estamos aquí dentro de ahí. Entonces, simplemente para que ustedes con un clip puedan descargar. Contrato de mandato, perfecto. Simplemente lo voy a descargar y ya la tengo. Ahí lo tengo. Solamente es con un clip, ¿no? Con un clip. Ahí está. Para que ustedes puedan ingresar, contrato de arrendamiento. También todos los tipos de modelos que tienen acá es con un clip. Ya no están que les haga, les lleva a otro servidor o problemas con la descarga. No, no. Aquí es automáticamente ya con un clip. Bien, entonces, por ejemplo, vamos también a ver todos los modelos, todos los modelos que están dentro de nuestra membresía se desarrollan o se descargan de esa manera. Por ejemplo, en Societario estamos cargando, como estamos mudando recién, estamos cargando mucha información respecto a IRL, a SAC, a SRL. De momento tenemos de IRL, pero ya están en el servidor, solo que faltan simplemente migrarlo acá. Vamos a ver, por ejemplo, esto de acá. Vamos a descargarlo y todo es con un clip, ¿ok? Tenemos ahí, con un clip y ya tenemos el modelo de acta edición del titular. Entonces, toda la información, acta, por ejemplo, de cambio de denominación, también está con un clip para poder descargarlo, ¿ok? Arriba, simplemente descargamos. Y ya no me está llevando, pues, al tema, lo que corresponde del servidor como teníamos antes, lo cual era un poquito difícil y se terminaban perdiendo los amigos. Hoy está súper sencillo el tema de nuestra plataforma. Bien, amigos, esto es lo que corresponde a cada uno de los beneficios según los planes que cada uno de los amigos miembros tienen para que puedan ingresar a los cursos, para que puedan descargar el tema de los modelos, porque cada uno de los planes recuerden que tienen, pues, un tema de beneficio. Bien, saludos.